Llorando, llorando de merda, reclomillando con áreas de lágrima Oír que quedaron perdidas así, y se volván a ya mis enteras Al fondo de aquellos dos vallos, cerraron los sumas y jamón y flores Cerraron los truques volando en silen, y la tristeza en el cuento de nuestros jóvenes Fue que tú y yo lo pensamos Si nos ofendimos con cosas muy malas Y nos ofendimos con cosas muy malas Al fondo de aquellos dos vallos, cerraron los sumas y jamón y flores Cerraron los truques volando en silen, y la tristeza en el cuento de nuestros amores Fue que tú y yo lo pensamos Y nos ofendimos con cosas muy malas 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 Y nos ofendimos con cosas muy malas